Yo les exijo que por favor que nos ayuden, que ya no podamos estar en este lodo, esto no está enfermando. Cuando llueve mucho, aquí no se puede salir, ni siquiera hay colmado. Le hagamos un llamado, que por favor que nos ayuden, porque esto está demasiado asqueroso, no podamos salir ni siquiera hay colmado, ni los niños podamos sacarlo a la escuela, a la sala de tarea. Bueno, yo les puedo decir que nos den una ayuda, porque aquí viviendo entre el lodo y cuando llueve, ves esos tubos cuando se desbaratan ahí, entonces voy a coger para acá, tengo yo con Jaime Aceizaja, que ni que sea con compra, que le tiren a ese callejón, porque como no podamos ni caminar, ni los niños podamos sacarlo para afuera. Eso va como casi para 3 o 4 años va eso aquí así. Yo ahí tengo yo 4 años viviendo solo ahí, ahora que hicieron esa buena iniciación para allá, que están haciendo un caserío para allá. Que esto era con cera y con tenis, y no le han hecho nada. No, el único llamado que yo les pido es que nos den una ayuda, porque aquí no podamos salir si no es con el lodo. Para uno salir, cambiar esa ropa tiene que ser con funda, para poder salir a la calle. Que nos den una ayuda, ni que se haga tacocomple, que no le tiren para uno poder salir. Expresan estar cansado de esta situación, por lo que le hacen un llamado a las autoridades a que vengan en su auxilio. Para NTN, tu noticiero regional, Jenny Francisco.